De amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo Adiós, le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer De amor se me llena el alma, cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma, me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo, la luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo, de mi amarga soledad La madrugada, me sorprende en mi desvelo Falta en mi almohada, el perfume de tu pelo Adiós, le pido licencia, que pueda volverte a ver Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer Ya no soporto tu ausencia, y apenas te fuiste ayer La madrugada, me sorprende en mi desvelo La madrugada, me sorprende en mi desvelo La madrugada, me sorprende en mi desvelo